Tengo nacido, buen cariño Fue tus padres que cuidaron de tu vida Y por eso no te cuento mi camino Ay, Dios mío, necesitas de un libro Tengo un libro donde estoy y donde estuve A querer como a nadie habrás querido Y para que vivir no es tu pueblo De viveros y la belleza de tu vida De la mano que se lleva a mi amor, a mi amor, a mi amor De creer la más bella, de la selva Y para que vivir no es tu vida De que vivir no es tu vida Y es una canción De la selva De la selva De la selva Y de la selva De la selva De la selva Y de la selva Tiene gato, me enojo, si te encuentro, me dejará que no me podré haber nacido. Si a un día me suspensas de que no me lo, ven contigo donde estoy y yo te enseño a querer como nadie más querido. Un abrazo, me enojo, si te encuentro, me enojo, si te encuentro.